Y hablando de psicosociales, le llore el ojo al señor, le llore el ojo. Miren lo que se genera, que es lo que quieren hacer con el impuesto a los carros, a los que ganan más de 300 mil soles y tal. Generar la contradicción. Lo que quieren es que la gente que no tiene recursos, como es obvio, que no tiene ni para comer, porque hay una situación de hambre inmensa, le agarre bronca a quien? A la gente que tiene plata, pues. A la gente que tiene carros, como si el señor viviese en donde, no sé dónde vive, Frank, que sale a la calle y encuentra carros de 200 mil dólares en las esquinas. ¿De dónde vas a sacar carros de 200 mil dólares en las esquinas? Hay gente que tiene plata. A ver, algunos nombrecitos para que se vean adecuando la nota. ¿Magali tiene plata? Sí, claro que sí tiene plata Magali. Magali tiene plata. Y Magali tiene su Maserati. ¿Jefferson Farfán tiene plata? Sí, Jefferson Farfán tiene Lamborghini, tiene Ferrari. Jefferson Farfán ha sido pobre la mayor parte de su vida, pero muy pobre. Y quien lo bancó al muchacho fue su mamá. Y ahora Jefferson tiene, para que le pique, Jefferson debe tener tranquilamente 250 mil dólares en zapatillas. No estoy exagerando, porque las zapatillas de Jefferson Farfán cuestan 2 mil dólares. Entonces, si el señor compra zapatillas y le compra a su mamá, ¿cómo no le va a comprar a su mamá? Si la mamá de Jefferson es lo máximo para Jefferson. Le compra a sus chibolos, le tira a sus Jeffersoncitos. Déjalo, pues, que tenga su Lamborghini, Paolo. Paolo no ha sido rico. Paolo ha sido pobre. Y Paolo se muere por Doña Peta, pues. Y Doña Peta tiene unos carrazos. Porque ustedes ven el Ferrari de Paolo. Ustedes ven el Porsche de Paolo. La supercamioneta. Pero la Doña Peta, Coyote, ¿ah? Coyote no tiene. ¿Cuál es el problema? Es que Paolo tenga una supercasa. A mí no me molesta. Lo aplaudo. Hasta calzoncillo tiene. Se ha metido un problema con su causa porque resulta que Jefferson no compra su calzoncillo como le prometió. Como Franke no tiene para el calzoncillo de Paolo. Le va a quitar su Lamborghini. No hay ningún derecho. A mí no me gusta el Lamborghini. Eso se pasa. A mí me gusta el Aston Martin Superleyera. Ninguno de estos acá tiene. Pero Magali. Magali es de un cacerío cerca a Huacho. Y Magali, así no te gusta lo que hace. Esto es un tema de simpatías. Magali tiene derecho a hacer con su dinero y apaga sus impuestos lo que se le da la gana. Y Magali vive como una campeona. Tiene una casa hermosa. Tiene su esposito que es chiquito. Lava su terno en licuadora. Pero Magali paga con su plata. Pasa un capricho. Tiene unas carteras. Magali en carteras 600 lucas. Pucha que ni entre por el clóset de Magali porque le da un chucaque. Y va a querer ponerle impuestos a las carteras. Y Gisela no tiene... Gisela vio la victoria. Y Gisela vive re bien como viven sus hijas. Las nietas y Gisela están en los colegios más caros de Lima porque a Gisela se le da la gana. Y tiene joyas y viaja por el mundo. No se lo ha ganado. O sea, ¿la vida de Gisela siempre es sonreír? No. Ella es una persona que se ha hecho de abajo. Es una emprendedora que trabaja, que tiene un don, que tiene un talento. Como los futbolistas. Pero también están, ¿no es cierto? Los emergentes que han hecho un restaurante. Están los emergentes que han hecho una marca de ropa. Están los emergentes que han hecho, no sé, cerámicas. O sea, los nuevos ricos. No, pues, ¿cuál es el problema? La gente más rica del Perú no necesariamente tiene esos carros. Muchos son los nuevos ricos que quieren mostrar su nueva riqueza. El tío Porky, por dar un ejemplo, tiene más plata que todos esos juntos. Porky tiene 20 veces, 30 veces más plata que Jefferson. Y Porky usa sus zapatillas que ya quisiera aquí que Bravo Prado. Usa sus hashpapis y usa su Toyota. ¿Su problema, pues? Acuña tiene plata. El chato Acuña es poderoso. Calza 34, pues tiene unas tabazas. ¿O no? Pepe Luna Galvez, mi tío Pepe Luna Galvez. ¿Cuánto crees que le cuesta Pepe Luna teñirse el pelo? Cuésta, pero no. Y Roger Amoruz, y en fin. Hay congresistas que son ricos, pero todos han sido pobres. Entonces, no es un tema de que va a sacar plata y recaudar. No es agudizar la contradicción para que, mira, cómo tienen los ricos, los ricos. Ellos son ricos porque tú eres pobre. Y recaudar mentiras. Que vaya, pues, no es cierto, a recaudar a los que van impuestos. Que quite exoneraciones tributarias. Pero, ¿qué tiene que chocar con el carro, con el carro de Doña Peta? Veamos la nota de combate por Willard. Urgente. Fuentes confiables me informan que al ministro de Economía le habría comenzado a picar una nalga. Se vienen más impuestos. Este tuit que se lee gracioso no lo es tanto si tenemos en cuenta que es un burdo reflejo de cómo piensa nuestro ministro de Economía. Pero puede haber tasas progresivas. El que tiene un carro que vale, no sé, 200 mil dólares o 150 mil dólares. Ya veo unos carros en la calle que la verdad me, no sé, me pican el ojo y me hincan el hígado, digamos, ¿no? Este, bueno, podrían pagar un poquito más, ¿no? A Pedro Franke le saca roncha que la gente tenga más plata que él. ¿Qué sentirá entonces cuando se siente en su carrito un Lexus que cuesta no menos de 150 mil dólares? ¿Será ese ardor en las cuatro letras lo que le hace ir con bicicleta a Palacio últimamente? La ideología de la miseria y la envidia que grima este gobierno de seguro les hace creer que, a mejor carro, más impuestos. ¿Opinará igual Jefferson Farfán que se luce en sus redes sociales con este Ferrari escapotable color plata que está valorizado en 991 mil soles? Un sencillo para él. Los seleccionados nacionales que juegan en el extranjero se manejan semejantes cañas que la oreja de Franke debe estar ardiendo de solo saberlo. Este lujoso Bentley negro que André Carrillo maneja por las calles de Emiratos Árabes Unidos no cuesta menos de 200 mil euros una bicoca. Gianluca Lapadula fue visto hace unos años con este camionetón. De la misma forma Raúl Ruiz Díaz que es uno de los peruanos mejor pagados del otro. Entonces si ellos pueden darse el lujo que no se pique, que se compre mercadería Bamba, pues que se vaya a polvos azules y se compre Gucci Bamba, Pedro Franke, porque todos los comunistas les gusta aparentar lo que no son, sino que se van a comer al country club. Me pican el ojo y me hincan el hígado. Todo signo exterior de riqueza es para este gobierno y sobre todo el ministro de Economía, razón más que suficiente para clavarle más impuestos. Cuevita puede tener pésimo gusto a la hora de vestirse, pero anda a todos lados con este bolso que cuesta alrededor de 1.590 euros. Se le hace agua la boca a Franke. Cueva usa un SCR Gucci que no te baja de los 1.500 euros en oferta, y las casacas también están en 3.000 euros por lo menos, pero los comunistas las pueden agotar en polvos azules, la Bamba, en 200 soles, y esto es. De esa misma marca es la casaca que carga la pulga en esta foto. Alrededor de 1.480 euros solo en la casaca. Bueno, Rui Díaz, él luce Gucci y esa chaqueta no te baja de los 4.000 euros. El gorro también, que es parte de la nueva colección de Moshimo, también va por los 1.000 euros, es increíble, ¿no? Pero son prendas originales que ellos se pueden dar el lujo, ¿no? Por los sueldos que ganan. Este outfit del italiano más querido del Perú, solo la gorra y la maleta valen 2.120 euros más o menos. Solo por eso ya piensan en más impuestos. Pero él no puede coaccionar a las personas a pagar un sobreimpuesto por un capricho que a él le da la gana o porque tiene una envidia. Pero sí, Pedro Franke, tú no tienes un auto de más de 250.000 dólares, no gozas de privilegios, ¿qué te picas, comunista frustrado o rojo? Pero este par de sandalias Luis Mutón, que usa André Carrillo, debe hacer que a Pedro Franke le le arda hasta el alma, pues tienen un valor de 525 euros. Esas no te bajan de 1.000 euros a 500 euros según la temporada u oferta del país. Pero se lo merecen, ellos trabajan por eso, ¿no? Y se pueden dar esos caprichos. Y eso es solo en el ambiente pelotero nacional. En la farándula abundan más lujos obtenidos con esfuerzo propio que con solo verlo nuestro ministro de Economía debe sentir una patada en el estómago. Reina, prefiero no salir, prefiero no salir. Magali Medina, por ejemplo, ha mostrado en más de una ocasión que tiene uno de los clósetes más caros del medio. Mi vida era normal hasta que conocí esto. Magali es una apasionada coleccionista de famosas carteras, afamadas marcas. Y ella usa siempre las originales Fendi, Witton, Dior, Dolce & Gabbana, que esas están arriba de los 5.000 dólares, la más barata. Su pinky Gisela Valcarcel también hace gala de sus mejores vestidos y joyas. Bueno, las joyas que normalmente usa Gisela siempre son originales. Bulgari le encanta esa marca y son diamantes. Y está siempre a la vanguardia de la tendencia en alta joyería. Y es muy cara. No importa lo que se ponga, todo le queda siempre bien. ¿Me puede dejar peinarte? Por favor, las punta las hago yo y me lo pido. Ok, ok, ok. Bueno, Gisela gusta mucho de accesorios originales. Ella siempre está en Gucci y en Louis Vuitton. Y casualmente que ahora está en Europa, está luciendo una cartera Louis Vuitton que no te baja de 5.000 dólares a una original legítima que es la que ella sabe comprar. La moda no debe incomodar. Y si para lucirlo se hace uso del dinero propio, menos aún. Pero tal parece que la consigna de este gobierno es quitarle plata a quienes seguramente no votaron por ellos para ampliar su base social. Y para que le dé más envidia, hay partes que se hacen públicas. Yo le puedo decir que Magali es una mujer generosa. Ya sé que es la bruja de la tele y que a usted le cae mal. Pero Magali tiene a su familia espectacularmente bien. A su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos. Hace obras de bien. Magali es generosa. Yo me he enterado. Ya sé que ella le puede molestar, que uno haga públicos. Hace obras de bien. ¿Qué le digo Gisela? Las dos eran pinqui cerebro, se tienen bronca. Pero Gisela, a su mamá la tiene como una reina. Está bien. Si a ti te jode su éxito es porque tú no pudiste tener el talento. Dios no te lo dio, te dará otras cosas, pues. Pero yo no conozco peruanos que no quieran vivir bien. Es una mínima, chiquititititita cantidad de gente en la que se puede comprar un carro de 200 mil dólares y tal. Pero si se lo compren, que se lo compren. Habría que estimular a que hayan más nuevos ricos. Deberían haber 10 Paolo, 10 Jefferson, porque no. Se malobra, hay que esperarlo. Cueva. Hay que conseguir varios que se inventan los penales. Ya pues. Ches. Vamos a la pausa. Lo mejor de tener un espacio propio es que uno puede construir un hogar a su medida con lo que quiera y como quiere. Y junto con Centenario, tú también lo puedes hacer. Sin iniciar, hasta 12 meses, sin interés. Se solo llama al 616 90 09 o ingresa a la www.terreno.p. Hoy te vas a comprar tu lote facilote. Centenario, más de 90 años haciendo propiedarios más fáciles. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.p o llámanos al 616 90 09. Centenario.